Es que siempre ha sido así, lo que quiero, lo que siento A tu nombre arzó mi copa, porque dormiré con otro y tu soñarás conmigo ¿Qué corazón? ¿Quién lastima a esta cabrona? Siempre tiene un castigo Dime cómo quieres que te explique, que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo, la verdad, si me arrepiento el haberte conocido